El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado otra vez sobre las demandas legales que se acumulan en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, quien está siendo acusado de varios delitos por el manejo de la estrategia contra la pandemia de COVID-19. El presidente López Obrador reiteró de nuevo todo su apoyo al funcionario federal y de paso asumió que él, como jefe del Ejecutivo, tiene responsabilidad, pero no culpabilidad por los resultados del manejo de la pandemia. El presidente esta mañana defendió su estrategia, la estrategia de su gobierno, que calificó como muy exitosa porque se han evitado muchas muertes y dijo que su conciencia está muy tranquila porque todos los días o cada tercer día él mismo se confiesa con él mismo y dependiendo lo que su conciencia le diga es como actúa. Así lo explicó esta mañana el presidente. En todos los casos el presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas. En México no hay el número de asilos para adultos mayores que existen en otros países porque aquí cuidamos más a nuestros ancianos respetables. Eso ayudó mucho. Gracias. 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 Gracias.